Saben que ya arranco en este momento, ya se empieza a poder ver como se va tapando ¿Quieren ver? Tenemos acá para prestarles unos lentes si quieren ver Si quieres aprovechar a mirar, de verdad ya se empieza a ver Si queres contarnos también que empezas a ver Si, se empieza a ver, mira Ahí fijate si queres, que ves? Oh si, se empieza a tapar ¿Habias visto alguna vez? No, nunca Bueno la recomendación es 20 segundos cada vez que miras Y después son 2 minutos de descanso en el ojo Ah Jorge Así para que tengas en cuenta ¿Viste alguno alguna vez? ¿Has estado en alguno que te acuerde o no? Si, vimos en la pandemia Teniamos covid no podiamos salir Ahí empezó si Claro, se empieza a tapar abajo no? Si, si Tampoco se va tapando A ver A ver ¿Se puede ver? Si ¿Habias visto alguna vez? Si En la pandemia Y que sensación? Que te genera? Eh Que te genera el evento así Si Me gusta Bueno lo dejamos seguir, gracias Muchas, muchas gracias Bueno muchas gracias, gracias por venir La divulgación es muy importante Tenemos la suerte de ver este evento desde el reloj de sol Y lo que estamos viendo en este momento que acaba de comenzar hace unos minutos Es el eclipse parcial que vamos a poder observar desde este punto De sol que es cuando la luna se pone, digamos, queda alineada con la tierra y el sol y tapa una porción, cubre una porción del disco solar No, beneficios y contras, bueno, depende, yo te puedo decir que hay muchas contras si observamos de manera incorrecta este tipo de eventos porque puede ser muy danino para la vista Pero haciéndolo con la protección correcta, como trajimos acá lentes para eclipses de sol, no hay ningún problema y creo que beneficios es una experiencia única, diría, que tenemos muy pocas veces en la vida momentos para disfrutarla, así que yo creo que trae más beneficios que contras Bien, escuchaba recién por ahí que el próximo, recién en tres años quizás, para poder observarlo, falta No estoy muy al tanto, sí sé que más o menos en el mundo tenemos dos eclipses solares por año, pero bueno, por supuesto pueden caer en otros lugares Generalmente caen en el océano, entonces nadie puede observarlos, pero no estoy segura en Argentina, así que si decís tres años así será Bueno, muchísimas gracias No, gracias a ustedes